Música En esta ocasión vamos a revisar lo que son multiplicación de términos Ya revisaron o si tienen oportunidad vean los videos de suma y resta de términos y multiplicación y división de términos Y bueno, primero necesitamos revisar esto En álgebra la multiplicación se expresa así Podemos tener una constante o nuestro número y la variable o incógnita, que en este caso es la x Eso significa multiplicación, no porque la x es el signo de multiplicación porque aquí puedo tener 2y, 2z, 2n, cualquier variable y significa multiplicación También pueden ser los paréntesis Tenemos la constante que es el 2 Y si entre paréntesis está una letra, quiere decir que el 2 está multiplicando a la incógnita Si tenemos un 2, un punto y una variable, también es multiplicación Y aquí es donde tenemos por ejemplo dos términos, que en este caso es 2x por 3x y es igual a 6x Aquí para multiplicación con términos debemos enfatizar mucho en las variables Se multiplican los números, que sería 2x por 3x y es igual a 6x por 3x 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 por podemos presentar este caso, por ejemplo, si tenemos 2x positiva por menos 3x, siempre es importante multiplicar primero el signo. En este caso tendríamos más por menos es menos, 2 por 3 es 6 y x por x nos va a dar x cuadrada. En la división lo único que tienen que hacer es multiplicar también primero los signos, aquí sería positivo el 12, sería más por menos nos va a dar menos, 12 entre 3 es 4 y en el siguiente tenemos menos 8 entre menos 4, igualmente multiplicamos los signos, menos por menos nos da más y ahí va a ser 2. El de 15 entre 5, como ambos son positivos, nos va a dar positivo y ahí sería 15 entre 5 es 3 y en el siguiente nuestro primer número o el numerador es negativo que es menos 21 y 7 entonces es menos por más es menos y 21 entre 7 es 3. Entonces recuerden las reglas de multiplicación que son las que repasamos en uno de los videos de multiplicación de números con signos. Entonces vamos a ver los ejemplos iniciando con este, aquí el paréntesis nos indica la multiplicación, vemos que ambos números son positivos o ambos términos son positivos, multiplicaríamos más por más nos va a dar positivo, 5 por 3 es 15, x por x es más x cuadrada. Les repito, cuando no tengo el exponente en la x se sobreentiende que es 1, por tanto solamente sumo 1 más 1 va a ser 2. En la siguiente lo tenemos con signo y van a ver cómo el resultado cambia de acuerdo al signo. Multiplicamos primero nuestros signos, es menos por más es menos. En el caso del 3 no tenemos el signo y cuando es positivo nunca van a ver el signo por lo regular, entonces se sobreentiende que es positivo. Y ya que multiplicamos el signo continuamos con el número y sería 5 por 3, 15, x por x va a ser x cuadrada. Los dos primeros ejemplos podemos decir que son más sencillos. En el ejemplo 3 como pueden ver antes del paréntesis tengo el signo, lo que quiere decir que el 5x no está multiplicando al 3x. Quien está multiplicando es el signo. En el caso del ejemplo 2, el menos 5x sí está multiplicando al 3x. Aquí tendríamos que pasar el 5x tal cual y multiplicaríamos menos por más es menos 3x. Como el 5x y el 3x son términos semejantes, debemos hacer la operación de suma o de resta. El 5x es positivo, el 3x es negativo, entonces debemos restar 5 menos 3 y nos va a quedar 2x. En el caso del ejemplo 4 tenemos 5x menos 3x. Y aquí como pueden darse cuenta, estamos usando el mismo número y la misma variable que 5x y 3x, pero lo que cambia todo es los signos. El 5x es positivo, el 3x es negativo. Y aquí tendríamos que pasar el 5x tal cual, multiplicamos menos por menos nos va a dar más 3x. Y ahí tendríamos el 5x más 3x nos da 8x. 8x. Y aquí tendríamos que pasar el 5x más de 4x. Y aquí tendríamos que pasar